Propiedad de las potencias. Hay 5 por las que vamos a empezar. A por B elevado a N, 3 potencias de un producto. La potencia de un producto es el producto de las potencias, es decir, elevado a N por B elevado a N. División o potencia de una fracción, o potencia de una división. Es la división de las potencias. A elevado a N partido B elevado a N. Ahora, producto de potencias de la misma base. Si yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, el resultado es la misma base elevada a la suma de las potencias. Luego A elevado a M, dividido A elevado a N, cuando está dividiendo se restan las potencias. Y A elevado a M elevado a N, cuando está uno elevado a otro, se multiplican las potencias. Luego, un ejemplo. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a 2 sería 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Que esto yo no es que yo me lo invente. Yo no me invento nada. 2 por 3 elevado a 2 sería 2 por 3 por 2 por 3. Y ahora lo agrupo. 2 por 2, 3 por 3. 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2. Lo único que hago es ordenar un poco los números. Aquí lo mismo. 3 medios elevado a 3. Esto sería 3 elevado a 3 partido 2 elevado a 3. Bueno, no porque yo me lo invento. Esto sería 3 medios por 3 medios por 3 medios. Aquí hay 3, 3 es 3, 3 veces 3 y 2 veces 3. ¿Vale? Ahora, cuando tengo dos potencias de la misma base, por ejemplo, 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3. Se suman los exponentes 2 elevado a 7. Luego, ¿por qué? Porque si yo pongo 4 veces el 2 y 3 veces el 2, tengo 7 veces el 2. ¿Vale? Ahora, cuando están dividiendo. 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 3. Esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Partido 2 por 2 por 2. Ahora, 2 elevado a 2 elevado a 2. No es que se vaya. Se simplifican porque 2 entre 2 es 1. Eso de que se va es un vocabulario que usan algunos profesores de matemáticas horrible y malísimo. 2 elevado a 4 elevado a 2, según esta regla, se multiplican los exponentes 2 elevado a 8. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es 2 elevado a 4 por 2 elevado a 4. Si se suman los exponentes, 4 más 4 es 8. Un salto a esta regla. Esas son las 5 que vienen primero. Ahora vienen otras 2. Más divertido. Un salto a esta regla.